Premios Planeta Nuevo Milenio La distinción empresarial más importante de Argentina llega a esta ciudad El máximo reconocimiento empresarial del país Seguimos transmitiendo en directo a San Luis al país y al mundo a través de www.prebiosplanetatv.com.ar y nos vamos y se habremos seguido Avenida San Miento 1370 Categoría Comercial Servicios Rubro, talleres de sopa y pintura en Avenida San Miento 1370 Allí está el Premio Internacional Planeta Nuevamente está Alberto Raúl Simeone ¡Gracias! 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 Bueno, no es muy fácil estar acá arriba Tendríamos que haber hecho algún curso con Nino o con Radio Popular para romper un poquito el lleno pero quiero agradecer a Planeta por esta organización este, dejando de lado lo económico este, siempre es un buen incentivo agradecer a los compañeros de trabajo que son sumamente necesarios a la familia que es el sostén del trajín diario que llevamos a los hijos por estudiar por practicar deporte por conseguir sus logros y a Dios y a mis padres que no los tengo con vida pero con ejemplo nos ha enseñado muy mucho este, un abrazo a todos los clientes amigos compañeros y para todos ustedes muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién es Chorna en Marra? ¿Las mujeres o los hombres? ¡Los hombres! ¡Vamos! ¿Te doy esto? ¡Gracias! ¡Señores! ¡Gracias!